De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Hoy día, hoy día más contentos que nunca, más felices que nunca porque recordamos una fiesta de nuestra mamita virgen, la Asunción Momento en que Jesús vino a buscar a su mamita para que no pasara por la corrupción Él estuvo en ella, él estuvo dentro ¿Ya? Y la viene a buscar Así como compartió su vida con todos los sufrimientos para arriba, para abajo que se arranca, que va para allá que no tenía donde nacer y después como todo lo que sufrió murió Pero lógicamente que vino a buscarla Ya es un dogma de fe Nada dice, nadie dice No está escrito, no está en ninguna parte Pero la... ¿Cómo se hace un dogma? Un dogma de fe, ¿no es cierto? No es que el Papa un día dijo Hoy día voy a hacer un dogma que alguien crea Ay, la Virgen Jesús No Los dogmas vienen de la fe Vienen de abajo de los católicos de nosotros los laicos que creemos y se va haciendo una creencia popular que llega a los sacerdotes llega a la iglesia esto creemos esto tiene que ser llega a los obispos los obispos llegan al Papa y el Papa en oración ve lo que el clamor de este pueblo que cree en eso y en oración creemos en las dogmas en las cosas de fe el Papa es infalible no en que lo llamen y le digan que sea un árbitro que mira aquí esta guerra entre dos personas entre dos países entonces el Papa que va a decidir se puede equivocar porque es algo humano no es infalible lógicamente que si estamos en fe y creen es más factible que no se equivoque que otro pero no es infalible es lo que es infalible en los dogmas de fe como en este caso la asunción es tan bonito hermano hermano querido si ustedes tienen la oportunidad de ver el canal católico de la madre angélica le decimos todavía que en paz descanse y en el rosario de los niños todos los misterios son como bonito y cuando toca el misterio de la asunción están todos los apóstoles al lado de la mamita virgen que está durmiendo y en eso aparece Jesús se pone al lado la levanta la pone en su bracito y después se ve que ya no está se ve es tan lindo porque así tiene que haber sido y veamos que nos dice acá nuestro querido padre Víctor Manuel cuando nos detenemos ante una imagen de María o cuando vamos a visitarla a una iglesia aunque estemos llenos de cargas pesadas sentimos un alivio mirándole y contándole nuestras cosas experimentamos que ella se hace presente a nuestro lado nos toma en sus brazos y nos dice en silencio no tengas miedo yo te comprendo porque yo también sufrí mucho pero todo terminará bien y yo estaré a tu lado para que puedas enfrentarlo todo una realidad una realidad completa hermano hermano querido que más que sufrió la mamita virgen por eso ella entiende y mamá el regalo que Jesús nos dejó ahí está tu madre para que esté con nosotros para que nos cuide y nosotros cuidemos a ella y recordemos frente a tantas personas que dicen que nosotros adoramos a la virgen y sobre todo nuestros hermanos evangélicos no no pelear no ponerse a discutir sino sencillamente mira estás equivocado nosotros honramos a la mamita virgen la veneramos como la mamá de Jesús y madre nuestra pero solo adoramos a Dios así que si tú crees otra cosa bueno pero no pelear pero sí defender y decir no es así nosotros veneramos a la mamita virgen pero adoramos solo a Dios y veamos alguna otra del Espíritu Santo que nos va a decir en esta palabra en esta palabra linda en Lucas vamos a salir hoy día de Marcos y vamos a irnos a Lucas que nos cuenta las cosas de la mamita virgen y elegí este texto que creo que más nos identifica hoy día como enseñanza por aquellos días María se puso en camino y fue de prisa a la montaña en una ciudad de Judá entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel y cuando Isabel oyó el saludo de María el niño saltó en su seno palabra del Señor María se puso en camino el ángel le dijo vas a ser la madre de Dios vas a ser todo el Espíritu Santo está sobre ti ella dijo fíjate hagas en mí y él le dice para que tú creas tu prima Isabel que viejita ya está en el sexto mes y se fue ¿qué hace la virgen? aquí estoy yo vengan a atenderme vino el ángel a visitar calladita de haber pescado sus cositas armó su no creo maleta sino de un rayito al hombro y a buscar una caravana que se fuera allá no llamó pim 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 en el Uber ni el avión y se fue a visitar a su prima eso es lo que tenemos que enseñarnos hoy día la mamita virgen ella nos entiende acudamos y aprendamos de ella que servicio 100% para que tú preocúpate ¿quién te necesitará hoy día? dile a la mamita virgen vamos allá que me necesito la mamita virgen la mamita virgen El blanco y el azul se tejen en tu alba Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alba Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Condúcenos como pueblo hasta el Señor La Candelaria Sirio viviente, Madre de Jesús Llevas en tus brazos a la eterna luz El blanco y el azul se tejen en tu alba Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor La Candelaria El blanco y el azul se tejen en tu alba El blanco y el azul se tejen en tu alba